Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Casa del Corazón, esta casa que es la sede de todos aquellos profesionales que manejan el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y bienvenidos a este directo online que va a versar sobre lo más destacado que ha tenido lugar hasta el día de ayer en el Congreso Americano de Cardiología celebrado en San Diego. El objetivo es repasar de una manera rápida y concisa cuáles han sido aquellas novedades de relevancia clínica que pueden tener interés para la práctica diaria de la cardiología. Para ello, este pos-ACC organizado por la Sociedad Española de Cardiología y con la colaboración de MSD al que quiero agradecer de forma sólida el esfuerzo por mantener esta actividad. Tendrá lugar gracias a la presencia de varios profesionales que han trabajado duramente para recoger toda esta información y que voy a nombrar que son la doctora Regina Dalmau del Hospital Universitario de la Paz, el doctor Guillermo Aldama del Hospital Universitario de la Coruña, el doctor Gonzalo Barón del Hospital Virgen del Rocío, el doctor Román Freixa del Hospital Moisés Broggi de Barcelona, el doctor Juan Pedro Botet del Hospital del Mar y yo mismo, el doctor José Ángel Rodríguez del Complejo Hospitalario de la Coruña. Vamos a empezar en breves momentos al resumen de estas presentaciones. Quisiera recordar que pueden enviar las preguntas tanto a través del chat habilitado en la propia página web de la SEC para este directo o bien a través de Twitter utilizando el hashtag post-ACC15. Y una vez concluya el directo queremos recordar que habrá un pequeño coloquio e igualmente quedará colgada la presentación en la página web para su posterior visionado. El objetivo, repito, es ver de forma rápida y somera cuáles han sido aquellas principales novedades. Hemos dividido en seis bloques el resumen de toda la actividad que se ha presentado, concretamente enfermedad coronaria estable, dos relacionadas con el síndrome coronario agudo e intervencionismo coronario, otro con intervencionismo estructural, otro bloque que sería arritmias e insuficiencia cardíaca y el bloque final que será el bloque de dislipemia. Ha sido un congreso, sobre todo, donde ha habido mucha comunicación y muchos ensayos clínicos relacionados con el intervencionismo coronario estructural, pero con decisiones o con conclusiones de los ensayos clínicos y de registros que nos ayudarán a poner en práctica clínica nuestro día a día la toma de decisiones con los pacientes. Sin más, vamos a empezar con la primera de las presentaciones, que versará sobre lo que se ha recogido sobre enfermedad coronaria estable y para ello contaremos con la presencia de la doctora Regina Dalmau del Hospital Universitario de La Paz, a quien ya de antemano quiero agradecer su esfuerzo por la recogida de información y la presentación. Regina, adelante, por favor. Muchas gracias, José Ángel. Buenos días, a todos, buenas tardes. En el tema de la enfermedad coronaria estable voy a repasar brevemente cuatro estudios, dos de ellos relacionados con el TAC coronario, el PROMIS y el Scott Heart Trial, uno de antiagredación, el PEGASUS, y el ERICA, que es un estudio de precondicionamiento isquémico. Dentro de los dos estudios que versan sobre el TAC hay una justificación común y es el número elevado de consultas por dolor torácico en todos los entornos sanitarios. el que haya escasos estudios randomizados en estos pacientes para guiar el proceso diagnóstico y sobre todo escaso consenso sobre el test a realizar y la necesidad de evitar pruebas innecesarias en pacientes de bajo riesgo por evitarles los riesgos inherentes a pruebas que quizá no estén indicadas. Estos estudios que se preguntan qué papel juega el TAC en este proceso diagnóstico puede reducir el número de procedimientos invasivos innecesarios. ¿Qué impacto tiene desde el punto de vista del tener la información anatómica desde el principio sobre el diagnóstico del paciente y su pronóstico? El primero de estos estudios es el PROMIS, un estudio presentado por la autora Douglas, realizado en Estados Unidos y Canadá. Es un ensayo multicéntrico randomizado de metodología pragmática en el que se pretende determinar si la estrategia inicial de hacer una coronariación no invasiva en pacientes con dolor torácico y sospecha de angina frente a la realización de un test funcional aporta un beneficio en cuanto a los resultados. En este estudio se randomizaron los pacientes a una rama de TAC coronario versus una rama de prueba, un test funcional, pacientes con dolor torácico y sospecha de enfermedad coronaria. El seguimiento mínimo fue de 12 meses. Los resultados de las pruebas se analizaban localmente. Entre los criterios de inclusión se trata de pacientes con sospecha de angina, que estaban estables, que tenían más de 55 años si eran varones o más de 65 años si eran mujeres o incluso un poco más jóvenes si tenían además un factor de riesgo. Se excluyeron los pacientes que tenían una clínica inestable o aquellos que tuvieran alguna contraindicación para la realización del TAC. Entre los objetivos, pues hay un objetivo primario que es combinado de la mortalidad de cualquier causa, infarto de miocardio, angina inestable, hospitalización o complicaciones mayores derivadas del procedimiento diagnóstico. Y luego hay una serie de objetivos secundarios, que es el desglose del primario, también tiene en cuenta el número de cateterismos realizados en ausencia de enfermedad obstructiva y la radiación acumulada. Al final se reclutaron 10.003 pacientes en las dos ramas. A destacar aquí que en la rama de pruebas funcionales predominó el uso de la medicina nuclear, de los isótopos, llamativamente un 67%. El eco de estrés se realizó solo en 23%, de los cuales una cuarta parte era en estrés farmacológico y la ergometría, esto es más llamativo aún, se usó solo en 10%. En el endpoint primario vemos que no hay diferencias significativas. En esta cohorte y un seguimiento medio de dos años hubo pocos eventos, 3,3% frente a 3% y no hubo significación estadística, no hubo diferencias. Tampoco hubo diferencias en el endpoint secundario, que combina el primero con la realización de un cateterismo en el que no hubiera enfermedad obstructiva. En el endpoint de mortalidad o infarto no fatal, tampoco hay diferencias significativas. En cuanto a los cateterismos realizados en pacientes que finalmente no tenían enfermedad obstructiva, pues aquí vemos que hay una ventaja en el grupo de TAC coronario, de todos modos tampoco fue una proporción grande de pacientes que tuvieron coronarias normales después de realizar la angiografía y una tendencia a mayor número de procedimientos de revascularización en el grupo de TAC, aunque esto no era un objetivo del estudio. En cuanto a la radiación, nos hablan de la radiación acumulada a lo largo de todo el proceso diagnóstico, o sea, sumando la de cada prueba, pues ligeramente superior en el grupo de TAC coronario, no obstante, en aquellos pacientes que se sometieron a una prueba con isótopos, la radiación fue mayor. Como conclusión, pues los autores establecen que el hecho de realizar un TAC coronario como estrategia inicial en estos pacientes no aporta un beneficio en términos de morbimortalidad, pero no obstante, pues sí que se ve que esto es una estrategia, al menos no inferior, es una estrategia válida en el arsenal de pruebas diagnósticas que tenemos en este grupo de pacientes. De este estudio luego se hizo un análisis de coste-efectividad, el TAC es una prueba que tiene su coste y son muchos pacientes los que estamos valorando para este tipo de diagnóstico. Curiosamente, pues en Estados Unidos al menos el TAC coronario es más barato que las pruebas de estrés farmacológico y mucho más barato que las pruebas de isótopos que se hicieron en gran proporción en este estudio, pero el resultado final es que en la rama de TAC el coste fue ligeramente superior, pero siempre por debajo de 500 dólares y sin diferencias significativas. El Scott Hart Trial es un ensayo que tiene un objetivo parecido, pero un diseño completamente distinto. Aquí el objetivo primario es un objetivo no de endpoints duros, sino de manejo clínico, en qué medida el hecho de realizar un TAC coronario como estrategia de inicio reclasifica al paciente, o sea, confirma su diagnóstico. En este estudio se incluyeron pacientes con sospecha de angina entre 18 y 75 años, tenían que estar estables, se excluyeron aquellos que no podían realizarse un TAC, que piensa por insuficiencia renal, alergia a contrásticos, y luego una cosa característica también del estudio es que se incluyeron pacientes que en otros estudios se excluyen para TAC, como pacientes obesos, pacientes con un escore alto o pacientes con fibrilación auricular. Se randomizaron los pacientes, en total 4.146 a las dos ramas de estudio, en una el manejo habitual, además el médico era libre de pedir las pruebas que pensara que eran necesarias, y en otra rama, además de ese manejo habitual, además, a diferencia del otro estudio, no es O, sino que es además, se realiza un TAC coronario. El análisis se hace por intención de tratar, el TAC era de 64 detectores o más, y se determinaba el escore y la angiografía no invasiva. La edad media, en este caso, es de 57 años, 56% varones, y en las dos ramas, en total, sí que había una proporción importante de ergometrías, 85%. ¿Qué concluyen en este caso? Pues que los pacientes que se sometieron a TAC se clarificó el diagnóstico en uno de cada cuatro, es decir, que el TAC ayudó a reetiquetar al paciente, asegurar un poco su angina, si realmente era coronaria, si no era coronaria, aumentó el diagnóstico de enfermedad coronaria, pero se redujo el diagnóstico de angina secundaria a enfermedad coronaria. El hecho de tener esta información hizo que se determinara las siguientes pruebas a realizar, es decir, se evitaron cateterismos en aquellos pacientes en los que, según esta información, no estaría indicado o se prescribieron en los que sí tenían indicación según la información del TAC. También el tener esa información condujo a cambiar el tratamiento, tanto las medidas de prevención secundaria como el tratamiento antianginoso, en uno de cada cuatro pacientes. No hubo diferencias a las seis semanas en los síntomas de angina entre ambos grupos y una tendencia a que se redujera el infarto no fatal y cierta tendencia a aumento de los procedimientos de revascularización. Vemos aquí esa tendencia, aunque no alcanza la significación, a que se redujeran los eventos, la mortalidad cardiovascular y el infarto no fatal, con un seguimiento medio de 1,7 años y, bueno, en una corte que ya hemos visto que tiene en general buen pronóstico y que tiene pocos eventos. El Pegasus. El Pegasus ha sido un estudio importante. En este estudio se valora si añadir ticagrelor a la terapia estándar en la que se incluye en dosis bajas de aspirina en pacientes con infarto previo reduce a largo plazo el número de eventos cardiovasculares. Este es un estudio en el que se incluyeron pacientes estables que tenían historia de infarto entre uno y tres años antes y que además tenían un factor de riesgo añadido. Se randomizaron en tres ramas. Ticagrelor, 90 miligramos cada 12 horas o 60 miligramos cada 12 horas o placebo. Y se hizo un seguimiento mínimo de un año. Entre los criterios de inclusión, pues además de haber tenido un infarto reciente tenían que tener más de 50 años o bien uno de estos factores, ¿no? Edad mayor de 65 años, diabetes, otro infarto previo además del evento índice, enfermedad multivaso o una insuficiencia renal. Y debían tolerar la aspirina a dosis de 75 a 150 miligramos. Se excluyeron aquellos pacientes que o bien estaban anticoagulados o con otro antiagregante o que tenían trastornos hemorrágicos. Entre los objetivos, pues tenemos objetivos de eficacia y objetivos de seguridad. Dentro de los objetivos de eficacia, un endpoint primario combinado de mortalidad cardiovascular, infarto e ictus. Y luego unos endpoints secundarios desglosados de este. Y en cuanto a seguridad, el endpoint primario es el de hemorragia mayor, según la definición TIMI, y otro tipo de hemorragias. Se incluyeron 21.162 pacientes, de los cuales en España 535. Enhorabuena a los centros que reclutaron. Y el seguimiento medio fue de 33 meses. La edad media de los pacientes, 65 años. 24% eran mujeres. Como vemos, el tica galerol, tanto en la dosis de 90 como 60 miligramos, redujo el endpoint primario. 15% con tica 90 y 16% con tica 60, reducción significativa. Si vemos el desglose, pues vemos que en la mortalidad cardiovascular no hay una reducción significativa, sí en el infarto de miocardio. Y en el ictus, en el stroke, con la dosis de 60 también hay una reducción significativa. El peaje, pues un aumento de sangrado, como ya sabemos en estos estudios, que es proporcional a la dosis, más alto con la dosis de 90, pero sin aumento significativo de la hemorragia intracraneada o del sangrado fatal. Dentro de los efectos adversos, pues la disnea bastante frecuente, que en un tercio de los casos conduce a retirada del fármaco. Estas son las tasas de discontinuación, que como veis, con diferencias significativas frente a placebo, y una tasa de discontinuación, pues que no es desdeñable. Concluyen que añadir ticarrelor a la aspirina reduce el riesgo de mortalidad cardiovascular, ictus e infarto en estos pacientes, con las dos dosis, con el peaje de que aumentan los eventos hemorrágicos. Proponen que la doble terapia antiplaquetaria a largo plazo, en una población seleccionada de pacientes, pues puede aportar un beneficio en pacientes con infarto previo. Este estudio lo voy a comentar un poco más rápido. El estudio trata de valorar si el precondicionamiento isquémico, remoto, supone un beneficio en los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de revascularización con o sin recambio valvular. El precondicionamiento isquémico es una estrategia de cardioprotección que ha sido estudiada en distintos estudios, y en este caso, pues se valoró si el hacer un condicionamiento remoto con un manguito en un paciente ya con la anestesia inducida, con un ciclo de inflado y desinflado secuencial en cinco minutos, pues producía un beneficio en los resultados de la cirugía. Se randomizaron 1.612 pacientes, había un procedimiento, una sham procedure, que llaman ellos, o sea, un procedimiento simulado, también con mañito, y buscan un endpoint combinado de mortalidad cardiovascular, infarto, ictus o revascularización. Bueno, por los resultados es que no hay beneficio, no hay diferencias significativas, y tampoco las hay en el desglose del endpoint primario, en ninguno de los puntos valorados. Concluyen que el precondicionamiento isquémico remoto no produjo beneficio en estos pacientes, lo cual no quita que tenemos que seguir buscando estrategias de cardioprotección en los pacientes que se someten a procedimientos de revascularización. Y bueno, esta es mi parte, doy paso al siguiente. Bien, seguimos con la segunda de las presentaciones. En este caso será el primer bloque relacionado con el intervencionismo coronario o el síndrome coronario agudo, y será el doctor Guillermo Aldama, del Hospital Universitario de La Coruña, quien nos repase este bloque. Gracias, doctor Aldama. Bueno, muchas gracias, José Ángel. Yo voy a empezar con la primera parte de intervencionismo coronario, la hemos dividido en dos partes porque ha sido muy extensa, y quería empezar con un ensayo que, como comentaba antes, me ha parecido enormemente interesante por su planteamiento. Sabemos, los cardiólogos que hemos reperfundido alguna vez a algún paciente con un infarto, sabemos que entre el 50 y el 70% de la cicatriz de un paciente que sufre un infarto reperfundido se la hemos provocado nosotros en el momento de la reperfusión. Es lo que se denomina el daño por reperfusión. Si fuésemos capaces de evitarlo, los pacientes se beneficiarían tanto, no solo en mortalidad, sino en morbilidad. ¿Por qué se produce el daño por reperfusión? Fundamentalmente se produce por un daño mitocondrial. Las mitocondrias, fruto de la isquemia y la reperfusión, ven dañadas a su membrana, y como consecuencia de ellas se produce un edema que las hace estallar dentro de la célula, provocando bien la muerte celular directa o por un suicidio celular. Los autores nos presentan este fármaco, que es el Vendavia, que en modelos experimentales caninos había demostrado que era capaz de reducir los radicales libres, proteger la membrana mitocondrial y reducir el tamaño del infarto entre un 10 y un 40%. Con estos datos tan alentadores, nos presentan los resultados del Embrace, que es un ensayo clínico realizado en 4 países y 24 hospitales, que reclutó a 118 pacientes con un infarto anterior, que tenían la DEA tapada, con menos de 4 horas de isquemia, y se excluyeron a pacientes con shock. Y los aleatorizaron a placebo intravenoso o Vendavia, este fármaco, en el momento de la reperfusión. Los pacientes estaban bien balanceados, salvo porque en el grupo placebo había más hipertensos. ¿Cuáles son los resultados? En el objetivo primario, que era el tamaño del infarto medido por el área bajo la curva de la CPK, no hubo diferencias significativas. Tampoco en el objetivo clínico, que era un combinado de muerte, nueva insuficiencia cardíaca, a los 30 días y a los 6 meses. En los objetivos secundarios, que era el tamaño del infarto medido por el área bajo la curva de la CPK, tampoco hubo diferencias significativas. Y en el tamaño del infarto medido por resonancia magnética, tampoco se evidenciaron diferencias significativas. Como estaban los grupos disbalanciados respecto a hipertensión, se diferenciaron a pacientes hipertensos y no hipertensos. Y aquí lo que se observó es que en pacientes hipertensos, el Vendavia era capaz de disminuir el volumen del infarto y aumentar la resolución del segmento ST después de la angioplastia primaria 24 horas después. Las conclusiones es que, aunque si bien es cierto que el Vendavia no es capaz de reducir el tamaño del infarto ni el objetivo combinado, sí que parece que en el subgrupo de hipertensos mejora la resolución del ST y disminuye el volumen del infarto medido estimado por resonancia magnética. Si ustedes se preguntaran ¿cuál sería el anticoagulante ideal? Dirían, bueno, pues que sea rápido, predecible, que tenga una alta actividad irreversible. Y los autores del Regulate nos lo ofrecen. Se denomina sistema de anticoagulación REG1. Bueno, ¿en qué consiste este sistema? Este sistema consiste en un inhibidor directo del factor 9 activado, que se llama pernivacogina. Y no solo el anticoagulante, sino también, por eso se llama sistema, su antídoto, cuyo nombre es anima-mercel. Bueno, ¿cómo actúa este sistema? Este sistema actúa de la siguiente manera. Cuando el cardiólogo desea anticoagular al paciente, se inyecta pernivacogina e inhibe directamente el factor 9 activado. Si queremos que esa inhibición desaparezca y, por lo tanto, el paciente deje de estar anticoagulado, inyectamos el antídoto que se une selectivamente a la pernivacogina, produce un cambio conformacional y este se separa, quedando libre el factor 9 activado. Con esta estrategia tan atractiva, se plantea el Regulate PCI, que es un ensayo clínico que tenía previsto incluir a 13.200 pacientes de 17 países. Los dividen en tres grupos en función de más o menos riesgo de síndrome coronario agudo y los aleatorizan a pernivacogina o bivalirudina. De acuerdo, de tal manera que cuando se determina la angioplastia, paran la bivalirudina y en el caso de que se les haya inyectado pernivacogina, se les administra el antídoto. ¿Cuál es el problema? El ensayo empieza en septiembre del 2013 y cuando hay reclutados 3.232 pacientes, en julio del 2014, se comprueba que en el brazo de pernivacogina se producen anafilaxias graves, una de ellas mortal. Así que dos meses después se para el estudio. Los autores lo que presentan son los resultados de los 3.200 pacientes incluidos en este ensayo clínico. Son dos grupos bien balanceados, un estudio bien diseñado con grupos bien balanceados. La mitad de los pacientes se hizo intervencionismo por vía radial. Casi todos los pacientes desmasculizados con estrés farmacoactivos y la antiagregación utilizada es con clopidogrel en la mayor parte de ellos. Los resultados. La pecnivacogina parece más eficaz porque disminuye, aquí la ven en azul, la revascularización urgente del vasodiana y la trombosis del estén tanto a 3 días como a 30 días. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Más hemorragias. Más hemorragias a 3 días y más hemorragias a 30 días. Son hemorragias, aquí no lo pueden ver bien, bueno, quizás sí, hemorragias no mortales. ¿De acuerdo? Pero el problema más grave es la anafilaxia que se produce 10 veces más frecuentemente con pecnivacogina que con bivaliludina. Los autores dicen que aunque ellos tienen el anticoagulante, el sistema anticoagulación perfecto, el sistema no demostró una eficacia mayor a bivaliludina y lo que se produjo son más hemorragias graves, sobre todo más eventos adversos debido a anafilaxia. El tercer estudio es un análisis del DAPT. Le recuerdo el DAPT. El DAPT-Trayal es un ensayo realizado en Europa, Estados Unidos y Australia publicado en el año 2014 que lo que intentaba responder es a pacientes que se les había puesto un estén farmacoactivo y que habían estado con doble antidegradación 12 meses sin complicaciones si merecía la pena prolongar la doble antidegradación hasta los 30 meses. Así que se aleatorizaron dos brazos, a unos se les prolongaba 30 meses y a otros no. De las características de los pacientes lo que querría resaltar es que un 40% de los pacientes recibieron un estén farmacoactivo de primera generación. Los cardiólogos hemodinamistas, los cardiólogos intervencionistas tenemos proscrito este tipo de esténs en nuestro arsenal terapéutico porque sabemos que producen una tasa inaceptablemente alta de trombosis muy tardía a partir de los 12 meses. Así que este estudio hoy en día no se podría llevar a cabo porque estos esténs no serían implantados. Bueno, un 40% recuerden esténs farmacoactivos de primera generación que se trombosan a partir de los 12 meses. Así que esperamos encontrar si se prolonga la durante la agregación quizá un beneficio. ¿Qué es lo que resultó? Bueno, pues que en eficacia parece ser que prolongar la durante la agregación si te ha ido bien los 12 primeros meses disminuye el infarto y la trombosis del estén. Pero aumenta la mortalidad. Un dato no explicado. Era mortalidad no cardiovascular. ¿Y en seguridad? Pues tienes más sagrados. Son sagrados no mortales pero tienes más sagrados. ¿Qué sabemos del DAPT? Que si miramos los subgrupos los pacientes que más se benefician son los que llevaban esténs que se trombosaban a largo plazo. Serolimus y Plakizaxen. Bueno, con estos antecedentes a mí el subestudio que me parecía interesante es ver, analizar a los pacientes que tienen más riesgo de trombosis del estén. Pero ellos decidieron ver lo que ocurría en función del síndrome coronario agudo. Así que lo que miraron es dividieron en dos bloques. Unos pacientes con síndrome coronario agudo y otros sin ellos. Por supuesto son grupos de pacientes completamente diferentes. Los pacientes con síndrome coronario agudo tenían un perfil de riesgo menor. Menos diabetes, menos hipertensión, menos revascularización. Una tasa de esténs francoactivos también menor y una tasa de revascularización del tronco y de un injerto también menor. Miren, recuerden este dato. El 47% de los pacientes que no tenían síndrome coronario agudo llevaron un estén farmacoactivo de primera generación y a ellos solo el 31% se les puso prasugrel. O sea, estos pacientes estaban en riesgo de tener una trombosis muy tardía. Resultados. En eficacia. Bueno, parece ser que la trombosis del estén se disminuye independientemente de que tengas un síndrome coronario o no. En los eventos cardíacos adversos solo se ven disminuidos en el grupo de síndrome coronario agudo y las hemorragias son mayores independientemente de si tienes un síndrome coronario agudo o no. Mortalidad. Y aquí quiero que presten atención. Mayor mortalidad de prolongar la doble de antiegregación en el grupo que no tenía síndrome coronario agudo. Que les recuerdo es el grupo que tenía un 47% de estén farmacoactivos de primera generación. Mayor tasa de hemorragias moderadas y severas aunque no mortales porque en las hemorragias mortales no hay diferencias. Así que las conclusiones según los autores es que disminuye la doble de antiegregación prolongada hasta los 30 meses disminuye la trombosis del estén y el infarto independientemente de que tengas o no un síndrome coronario agudo a costa de un poco de sangrado en lo mortal. Pero lo que no comentan los autores es el aumento de la mortalidad en el brazo que no tiene síndrome coronario agudo. Entonces quizá merezca la pena prolongarla si el paciente la doble de antiegregación si el paciente tiene riesgo de trombosis del estén. El tercer estudio que querría comentar es el Danami 3 Primulti. Sabemos que cuando le vamos a hacer una angioplastia a un paciente con infarto entre el 30 y el 50% tiene enfermedad multivaso. ¿La estrategia cuál es? Hacer la arteria responsable y diferir el resto de los vasos. ¿Qué es lo que ocurre? Esta estrategia ha sido puesta en cuestión por el CULPRIT y por el PRAMI. Perdón, el PRAMI y el CULPRIT. Estos autores daneses lo que plantean es lo siguiente. Esto es el Danami 3 Primulti. Es un estudio realizado en dos centros daneses que recluta a 627 pacientes con un infarto que tiene enfermedad multivaso y que los aleatorizan después de que han tenido éxito en revascularizar la arteria responsable. ¿A qué los aleatorizan? A parar ahí o hacerle una guía de presión y revascularizar aquellas lesiones que sean significativas según la guía de depresión de forma diferida. Es decir, en un segundo procedimiento. Los grupos están bien dimensionados. Parece que es un grupo de bajo riesgo porque hay pocos diabéticos, pocos infartos anteriores. Utilizan, bueno, por supuesto, si hacemos guía de depresión vamos a tardar más, vamos a gastar más contraste y nos vamos a radiar más, por supuesto. Lo llamativo es que utilizan un 96% de esténfago coactivo bueno, llamativo no es, pero lo que sí es llamativo es que utilizan viva liridina hasta en tres cuartas partes de los pacientes. ¿Resultados? Bueno, pues, si yo utilizo la estrategia de hacer la revascularización completa en función de la FFR obtengo un beneficio en el objetivo combinado, el objetivo primario que era un combinado de muerte, revascularización y reinfarto. Frente a la estrategia es sólo revascularizar la arteria responsable del infarto. ¿A costa de qué? A costa de revascularización tanto urgente como no urgente. Así que, beneficio de arteria responsable de infarto y FFR. Los autores lo que dicen es que cuando tenemos un paciente con un infarto y tiene múltiples lesiones coronarias en varias arterias, bueno, después de tener éxito en la arteria responsable de infarto, se puede plantear hacer un FFR y diferir el tratamiento de aquellas que son significativas. ¿Por qué? Porque disminuye el objetivo primario, disminuye un 40% la tasa de revascularización urgente, pero hay que recordar que esta estrategia no disminuye los eventos duros. Así que, los autores de forma bastante sensata dicen no se vuelvan locos con esto, las guías parecen ser adecuadas, revascularicen la arteria responsable del infarto y si ustedes ven que el resto de las arterias tienen alguna complicación, no se metan en más arterias. Y por último, el estudio Matrix. Este es un estudio que cuenta con la participación española, además de centros italianos, holandeses y finlandeses, son 78 hospitales, que reclutan a 8.400 pacientes con síndrome con anagudo, tanto con como sin ovación del ST. Y es un estudio que tiene, es factorial, factorial por 3, porque aleatoriza a los pacientes a acceso radial versus femoral, bivalidina y monoterapia versus heparina más inhibidor de la glicoproteína y si tienes bivalidina, parar la infusión o prolongarla. Aquí presentan los resultados de acceso radial versus femoral, es decir, síndrome coronario agudo con intervencionismo acceso radial versus femoral. Características, bueno, son grupos bastante bien balanceados. Si utilizas el acceso radial vas a cruzarte más por fracaso en la radial que si utilizas el acceso femoral, aunque el fallo en la angioplastia no hay diferencias significativas. En cuanto a la eficacia, bueno, el acceso radial es más eficaz que el femoral. Eficacia y seguridad, incluyendo los agrados, el acceso radial es más eficaz y más seguro que el femoral. ¿Por qué? Porque disminuye la mortalidad, recordamos, mortalidad en pacientes con síndrome coronario agudo con insinuación del ST, a costa de qué? Disminuye la mortalidad cardiovascular. No hay diferencias en trombosis del ST. Y seguridad, es que el acceso radial, como ya sabíamos, es más seguro porque produce menos sangrados. Sangrado bar es un sangrado que incluye hemorragia intracranial, el sangrado bar 3, el sangrado bar 5 es hemorragia que produce la muerte. Entonces, son fundamentalmente sangrados del acceso vascular y sangrados moderados severos no mortales. Así que las conclusiones de los autores es que en intervencionismo coronario, en intervencionismo coronario percutario dentro del síndrome coronario agudo, el acceso radial debe ser de elección ¿por qué? Porque disminuye la mortalidad, disminuye los sangrados y tenemos un NT para obtener beneficio de 53. Lo que recomiendan es un cambio en las guías para que la estrategia de acceso radial sea la de elección en síndrome coronario agudo. Y esto es todo lo que les quería contar sobre intervención coronario percutario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Seguramente en el momento de coloquio tendremos oportunidad de discutir algunos de los aspectos que has comentado que tienen relevancia clínica y vamos entonces a pasar al siguiente bloque. El doctor Gonzalo Barón repasará otros aspectos. Ya os he dicho a primera en el momento de la presentación que había sido un congreso con mucho intervencionismo coronario y este es el segundo bloque de intervencionismo coronario así que el doctor Gonzalo Barón repasará otros aspectos de este mismo tópico. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, José Ángel. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Me toca presentar la segunda parte de intervencionismo coronario. Como saben ustedes, yo soy cardílogo clínico y voy a intentar verlo desde el punto de vista de la perspectiva clínica de los pacientes que son sometidos a intervencionismo coronario. Hay seis estudios que quiero repasar. El primer estudio versa sobre la utilización de la cirugía para tratar a los pacientes con enfermedad coronaria en mayores de 80 años. ¿Y esto por qué lo presentan los autores? Lo presentan porque verdaderamente en los últimos estudios publicados sobre la utilización de la cirugía cardíaca coronaria los pacientes mayores de 80 años prácticamente no están incluidos en los ensayos clínicos. Esta es la razón por la que se programa este estudio que se denomina After 8 que incluía pacientes como ven ustedes mayores de 80 años con enfermedad coronaria con infartos sin elevación de SET o angina inestable pero que estaban ya estabilizados y se excluía si no estaban estabilizados o si tenían una expectativa de vida corta. Los pacientes se randomizan inicialmente incluyen 4.000 pacientes de los cuales al final solamente entran 400 es decir aproximadamente un 10% de los inicialmente evaluados por muy diversas razones desde razones logísticas en las que se excluyen 1.000 pacientes a otras razones como son negativas de los pacientes inestabilidad clínica y demás. Por tanto estos 450 o 460 pacientes se randomizan a tratamiento conservador o tratamiento coronario cirugía coronaria dirigida. Del tratamiento que inicialmente es agresivo invasivo coronario revascularización coronaria fíjense como había dos posibilidades y es que los pacientes finalmente fueran sometidos a una revascularización o no. He de decirles que aunque cuando leamos la publicación lo veremos mejor de este tratamiento solamente el 50% finalmente precisó o se sometió a revascularización coronaria. No obstante el resultado lo que trata de comparar es por intención de tratar. El resultado como ven ustedes aquí es claro y contundente. Los pacientes mayores de 80 años se benefician de la revascularización coronaria y del procedimiento invasivo. Por tanto no hay duda si el paciente está estable y según la conclusión de los autores del trabajo si el paciente está estable y tiene una angina inestable o un síndrome coronario agudo sin elevación del ST una vez que se estabiliza el paciente la revascularización coronaria es una posibilidad no hay diferencias en el rango de complicaciones ni en el rango de sangrados entre las dos estrategias por tanto no tengamos miedo en indicar cirugía coronaria a los pacientes mayores de 80 años porque es una buena opción. El segundo estudio que le quiero comentar es este estudio que se presenta y se publica en el 2011 es el estudio Pre-Combat y es un estudio que lo que hace es evaluar la randomización de los pacientes con enfermedad coronaria que afecta a la arteria descendente anterior a cirugía coronaria frente al intervencionismo con unos stents que como decía antes del doctor Aldama los stents de sirolimus son stents antiguos y que ya hoy en día prácticamente no se usan o se usan poco pero como este es un estudio de seguimiento a cinco años de los resultados nos están enseñando lo que ocurre entre los ambos brazos. Como ven ustedes están muy bien definidos los procedimientos que hay que seguir para incluir a los pacientes y muy bien definido el seguimiento de los pacientes. Aquí ven ustedes el diagrama de flujos de los pacientes de los 600 inicialmente incluidos hasta aquí es la publicación inicial que se presentó y se publicó en New England en el 2011 y a partir de aquí es el seguimiento a cinco años de los 600 pacientes inicialmente randomizados a intervencionismo coronario con estés de sirolimus o a cirugía de bypass. El resultado fíjense como es aunque es una P no significativa hay una disminución de eventos con la cirugía respecto al intervencionismo aunque no hay diferencias en la mortalidad infarto o ictus si la hay también en la isquemia medida a largo plazo y en la sintomatología medida por isquemia a largo plazo y con IBUS por tanto la conclusión de los autores es que a los cinco años no hay diferencias en el mes no hay diferencias porque la P no es significativa pero sin embargo los mismos autores dicen al final de la publicación que como ven ustedes aquí está admitida en Jack que estos resultados hay que verlos con cautela porque aunque la P no es significativa a largo plazo se observa un aumento de la incidencia de eventos en los pacientes que son sometidos a intervencionismo frente a la cirugía otro estudio también compara y este no es un seguimiento a largo plazo sino es un estudio directo los estén más novedosos los estén de Verolimus frente a la cirugía de Bypass la diferencia con el estudio previo es que en este caso trata de pacientes que tienen afectada no solo la descendiente anterior sino que tienen una enfermedad multivaso estos pacientes se incluyen de manera prospectiva en un estudio randomizado que compara intervencionismo con estén de Verolimus frente a la cirugía de revascularización una vez más el procedimiento está muy muy medido muy bien diseñado el trabajo y el seguimiento también de manera que todos los pacientes están con doble antidelegación al menos un año el seguimiento es clínico cada tres o cada seis meses y a dos años inicialmente que ocurre que aunque estaban muy bien definidos los empoines primarios que eran mortalidad infarto de neocardio y revascularización conseguida el estudio fue prematuramente terminado ¿por qué? pues porque el comité de seguridad del estudio comprobó que la inclusión de pacientes era extremadamente lenta y aunque inicialmente haya revistos incluir más de 5.000 pacientes verán ustedes como las cifras no llegaron a esto porque se concluyó la inclusión de pacientes por el comité de seguridad ¿qué encontraron en los pacientes incluidos? pues se incluyó aproximadamente solamente un 20% de los pacientes que se evaluaban de manera que al final el seguimiento estaba previsto a dos años pero dado que se detuvo la inclusión de pacientes cuando se llegó a los 800 casi a 900 pacientes lo que se hizo fue prolongar el seguimiento de los pacientes a casi 4 a casi 5 años como en el estudio previo como en el precombat fíjense las características clínicas de los pacientes que me parece que es muy interesante resaltar fíjense como el número de estén puestos es 3 la cirugía al menos tiene 3 bypass de media pero fíjense como la revascularización completa en el brazo de intervencionismo se alcanzó solamente el 50% frente a un 71% de revascularización completa con la cirugía de bypass esto yo creo que es importante resaltarlo porque probablemente tenga importancia en los resultados que vamos a comprobar ahora la primera conclusión del estudio es que no se alcanzó la no inferioridad por tanto el intervencionismo con estén de veronimus no es inferior perdón es inferior porque no alcanzó la significación estadística a la cirugía de bypass cuando miramos la razón por qué se alcanzaron estos datos se ven ustedes como el objetivo primario de meis y sangrado y revascularización quedó claramente mejor la cirugía que el intervencionismo no hubo diferencias significativas aunque sí hubo diferencias en mortalidad infarto de miocardio o ictus y hubo diferencia en el nueva revascularización en el futuro y hubo diferencia en la aparición de nuevas lesiones que hubo que revascularizar porque en ambos casos fue mejor la cirugía frente al intervencionismo con stent de verolimus detallándonos o fijándonos en el detalle del tratamiento de los pacientes merece la pena resaltar que al cabo de los 5 años de estudio el 20 o 25% de los pacientes habían abandonado la antirreacción plaquetaria las tiropiridinas se mantenían en un 50% al cabo de los 5 años cuando sabemos que hasta un año estaba previsto que se mantuvieran pero sin embargo se mantuvieron hasta en un 50% a 5 años las estatinas se reducían un 70% a los 5 años y los beta bloqueantes llegaban a reducirse hasta un 30% a 5 años me imagino que en la discusión del trabajo y en el futuro habrá que evaluar si esto ha tenido o no influencia en el seguimiento y en la evolución de los pacientes a largo plazo la conclusión del estudio es que el best trial falla en demostrar que el intervencionismo con stent de verolimus es no inferior a la cirugía en los pacientes con enfermedad multivaso existe mayor número de eventos cardiovasculares entre aquellos que se someten a intervencionismo frente a aquellos que se someten a cirugía y que el seguimiento a largo plazo demuestra como hay un mayor necesidad de revascularizaciones y un mayor número de progresión de lesiones cuando se utiliza el intervencionismo que cuando se utiliza la cirugía ¿hay o no influencia de la revascularización completa conseguida en ambos brazos? me imagino que esto será motivo de discusión y tendrán que ustedes oportunidad de leer el trabajo en New England una vez que pasamos a los trabajos de cirugía o trabajos de intervencionismo directamente el trabajo más interesante que se ha presentado es el total el total es un trabajo que lo que evalúa es ver si la trombectomía cuando se realiza una angioplastia primaria es o no útil para disminuir la morbid mortalidad de este procedimiento para ello se randomizan más de 10.000 pacientes que se diseñan a una randomización uno a uno con un objetivo primario de reducción de mortalidad total infarto de miocardio choque cardiogénico e insuficiencia cardíaca a los tres meses a los seis meses perdón del procedimiento al final se incluye como ven ustedes ahí más de 10.700 pacientes randomizados uno a uno con un seguimiento amplio y bien conseguido los resultados de este seguimiento son absolutamente claros no hay diferencias no existe ninguna diferencia entre el endpoint primario o los objetivos primarios o secundarios entre ambos brazos es decir procedimiento con o sin trombectomía no modifica para nada el seguimiento pero es que además hay un aumento del índice de ictus en los pacientes que son sometidos a trombectomía por tanto la conclusión de los autores es que aunque hay que hacer ensayos a largo plazo la trombectomía de momento no es recomendable realizarla de rutina porque se aumenta claramente el riesgo de ictus en estos pacientes el matrix y estos son los dos últimos trabajos es un estudio que compara la utilización del acceso radial frente al acceso femoral en los pacientes que van a ser sometidos a angioplastia e intervencionismo aquí se randomizan también más de 8.000 pacientes que están bien balanceados no hay diferencia entre ambos grupos y el el objetivo primario ven ustedes como hay diferencias claras porque hay menor índice de eventos cuando se utiliza el acceso femoral en los tres objetivos primarios marcados desde el principio por los autores no solo en objetivos primarios de reducción de mortalidad total y infarto de miocardio e ictus sino además en objetivos de sangrado hay mucho menor número de sangrados cuando se utiliza el acceso radial que el acceso femoral por tanto ven ustedes aquí que disminuye la mortalidad total y aunque no hay diferencia en el número de infartos si lo hay en el de ictus y sobre todo en el de sangrado grave por tanto la conclusión de los pacientes de los autores es que después de los 8.000 pacientes incluido la realización de angioplastia de intervención en pacientes con infarto de miocardio con o sin elevación del ST el uso del acceso radial es lo más indicado y el último estudio que quiero comentarles es un estudio que sí es novedoso ¿por qué? pues porque durante mucho tiempo hemos hablado de acceso radial y si acceso radial no los hemodinamistas hablaban y nos hablaban que pasaban al femoral el acceso radial tiene sus dificultades pero hay otras arterias y tienen otras posibilidades también de intencionismo diferente del femoral hay un dato muy importante y es la experiencia lo que es la curva de aprendizaje si en Matrix se ha demostrado que los pacientes los médicos que hacían intervencionismo solamente se les permitía participar en el trabajo si hacían al menos 75 procedimientos por arteria radial en este estudio lo que se ha demostrado es que los médicos que hacen intervencionismo si no tienen experiencia tienen mayor índice de complicaciones que cuando alcanzan más de 50 procedimientos por tanto uno de los requisitos fue tener al menos 50 procedimientos hechos mediante cadeterismo radial o cubital para entrar a formar parte del estudio de manera que basándonos en esta premisa lo que han hecho ha sido randomizar a aproximadamente 2.600 pacientes a utilización de la arteria cubital o de la arteria radial y ver si esto era igual o había diferencias entre una y otra el objetivo primario también lo tienen ustedes aquí y los secundarios que son los individuales el resultado ha sido muy muy contundente ven ustedes como no hay diferencia entre la utilización de la arteria radial o de la arteria cubital en el objetivo primario de MACE no hay diferencias tampoco en el índice de complicaciones y en el objetivo primario medido por seguridad no hay diferencias en las hemorragias y no hay diferencias en el cruce de un brazo a otro durante el procedimiento por tanto la conclusión de este estudio es que la utilización de la arteria cubital es fácil segura y útil por tanto cuando la radial sea un procedimiento no posible realizarlo la arteria cubital es una candidatura sin duda novedosa y que por supuesto no hay que irse a la femoral que en este estudio se demuestra como solamente en el 2% de los pacientes precisan acceso femoral para dicho intervencionismo y nada más muchas gracias bien pues muchas gracias Gonzalo por su por tu presentación y por el esfuerzo en la recopilación de la información y pasamos al siguiente bloque que es el de intervencionismo estructural y como ese he sido yo el encargado pues me vais a permitir que me levante y vaya al atril para esta presentación bien pues como como os decía la parte que me ha correspondido revisar a mi tiene que ver con el intervencionismo estructural que básicamente es intervencionismo valvular la información se ha basado básicamente en estos siete aspectos que aquí veis de ellos son cinco ensayos clínicos y dos registros y de los siete pues seis tienen que ver con la Tavi y uno con el empleo del MitraClip a continuación pasamos a revisar cada uno de ellos el primer estudio que se ha comunicado y con relevancia clínica es los resultados finales a cinco años del seguimiento del partner 1 concretamente del subgrupo de pacientes de alto riesgo el partner 1 tenía dos dos ramas una de pacientes inoperables ese no es el objetivo de la comunicación actual y el grupo de alto riesgo quirúrgico concretamente un total de 700 pacientes como sabéis la válvula que se emplea en el partner es la Sapien y lo que se ha hecho ha sido randomizar a pacientes a Tavi bien por vía transfer moral o por vía transapical y a o a cirugía de recambio valvular convencional concretamente 350 aproximadamente por cada una de las dos vías la población que veis pues tiene esta edad más de 80 años clase funcionales avanzadas en prácticamente el 100% muchos de ellos casi la mitad con revascularización quirúrgica previa una cuarta parte con ictus previos y muchos de ellos más del 40% con enfermedad arterial periférica eso hace que el STS score sea prácticamente 12 y por tanto una selección de población de alto riesgo bien seleccionada con respecto al resultado los pacientes que fueron sometidos los ATAVI vivieron 4 meses más en comparación con los pacientes sometidos a cirugía convencional de recambio valvular y la mortalidad total al cabo de esos 5 años fue similar en los dos grupos y con respecto a la tasa de ictus similar en los dos grupos el segundo estudio fue los resultados a los dos años les habían comunicado el resultado a un año del estudio Coreval concretamente de la población también de alto riesgo en este caso la válvula que se utiliza es la autoexpandible Coreval hay dos poblaciones una de riesgo extremo que no es la que analizaban en esta comunicación y como digo la de alto riesgo en este caso los accesos de la Coreval son los arteriales bien mayoritariamente femoral subclavio o directamente trans arteria aorta y lo que se ha hecho ha sido pues randomizar a un grupo de pacientes bien a TAVI bien a cirugía convencional lo que había ocurrido al cabo del año es esta diferencia esto es lo que se había comunicado 14% en el grupo de TAVI 19% en el grupo de rebasculación quirúrgica menos mortalidad al año en el grupo de TAVI y ahora dos años no solo no se ha mantenido la diferencia antes la diferencia absoluta era casi 5 ahora es un 6,5% es decir en el segundo año de seguimiento el efecto beneficioso de la TAVI en este caso de la Coreval sigue creciendo y con respecto a los ictus esta diferencia también se sigue creciendo si el año teníamos casi un 4% de diferencia absoluta ahora tenemos casi un 6% de diferencia absoluta a favor de la de la TAVI con respecto a la cirugía convencional de los pacientes de alto riesgo en este estudio que empleaba como digo Coreval se consigue además una reducción mayor de los gradientes medios y un mayor área valvular con la TAVI que con la cirugía convencional eso sí a expensas de pagar un exceso de leaks para valvulares que en realidad los moderados los severos o importantes están en torno a un 5 o 10% la mayor parte son ligeros o ligeros moderados y si analizamos el grupo de riesgo intermedio bajo STS menor de 7 vemos que las diferencias todavía son mayores 15% de mortalidad total en el grupo de TAVI frente a un 26% de mortalidad total en el grupo quirúrgico de recambio valvular convencional bien siguiente estudio el partner 2 este es un grupo que lo que hace es comparar TAVI en realidad lo que ha hecho a lo largo de los años ha sido ver qué es lo que pasa con las nuevas versiones de la prótesis sapien en el año 2013 se comercializó la sapien 3 que tiene un French menor 14 frente al 24 con el que se inició las primeras prótesis percutáneas y lo que ha sido es analizar a 30 días qué pasó con dos poblaciones los inoperables o de alto riesgo y los de riesgo intermedio en comparación con resultados previos de las otras prótesis por tanto repito esta es una comparativa de prótesis sapiens el grupo de alto riesgo de high risk eran pacientes de 82 años con un STS de 8,6 y el grupo de riesgo intermedio 82 años también pero con un STS más bajo de 5,3% bueno estos son los datos que se han visto de mortalidad total es mortalidad total a 30 días de un 2,2 tras el implante cardiovascular 1,4 en cuanto al ictus 1,5 los ictus graves menos de un 1% la mortalidad a ictus este es a los 30 días en el grupo de riesgo intermedio más bajo un 1% y los ictus en torno a un 2,6% bien si la comparamos con resultados obtenidos en ensayos previos de los otros modelos de prótesis sapiens la sapiens inicial y la XT lo que se ha visto es que con el paso del tiempo la mortalidad ha disminuido claramente la prótesis sapiens 3 ofrece una menor mortalidad porque es técnicamente más fácil de colocar y por tanto las complicaciones relacionadas con el procedimiento son menores y si analizamos los leaks para valvulares a 30 días se ha visto también que con la prótesis sapiens 3 que tiene un diseño específico con la intención de disminuir la prevalencia de estos leaks pues también se ha reducido con respecto a los modelos previos por tanto ahora mismo es la prótesis a utilizar en este contexto otro de los ensayos clínicos relevantes y que digamos de alguna manera puede marcar cuál es el futuro de la TAVI es el estudio Notion este es un estudio nórdico que lo que compara es la TAVI y la cirugía en estenosis aórticas con riesgo intermedio bajo es decir el riesgo que podríamos considerar el riesgo estándar de hecho los estudios Partner han analizado grupos de alto riesgo pero el estudio Notion lo que intenta es analizar el gran espectro de pacientes que están en el riesgo bajo o en el riesgo intermedio es decir la mayor parte de los pacientes que tienen indicación clásica de recambio valvular aórtico como veis son pacientes de 70 años o más con estenosis aórtica severa obviamente confirmada y con expectativa de vida mayor de un año y que tienen una anatomía favorable para ambos procedimientos la prótesis que se utilizaba en este ensayo era la prótesis autoexpandible de coreval y se randomizaron alrededor de 140 pacientes en cada una de las ramas esta es la edad media de los grupos alrededor de 80 años mayoritariamente varones con un STS en torno a 3 esos incluyen los grupos de riesgo bajo de hecho más del 80% tenían un STS score menor de 4% el euro score logístico en torno a un 8 o 9% y clase 3 o 4 pues menos de la mitad con lo cual el resto estaba en clase 2 supuestamente bien lo que se ha visto es que al cabo de un año la mortalidad por cualquier causa fue menor en el grupo de la TAVI si bien es cierto que no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas y con respecto al ictus lo que se observó es también una menor tasa de ictus en el grupo de TAVI pero sin diferencias estadísticamente significativas este es uno de los registros que se ha presentado el registro alemán de intervencionismo sobre válvula órtica es un registro que empezaron a diseñar alrededor del año 2010 y en el que se recogen tanto las cirugías como las TAVI han presentado aquí los resultados y las complicaciones perioperatorias en casi 16.000 TAVI ellos como veis han empezado a recogerlas alrededor del año 2010 concretamente tienen 93 hospitales activos han recogido el año pasado en el 2014 82.000 pacientes perdón esto es lo que lo que tienen hasta diciembre 2014 el año pasado han recogido 25.000 y los que tienen registrados en su base de datos ahora mismo son 53.000 de los cuales 35.000 son cirugías y 15.000 son TAVI la mayor parte de ellos el 70% hechas por vía femoral un 27% por vía transapical y otras vías alternativas en torno a un 2% fundamentalmente con prótesis sapien 52 con autoexpandibles un 37% y otros modelos algo menos de un 10% y esta es la población de pacientes por tanto de mundo real mayoritariamente mujeres 81 años de media con un euroscore de 18 y con un STS de 5 con una mortalidad perioperatoria en torno a un 5% y con una necesidad de transformación a esternotomía en 1,3% esta mortalidad está claramente relacionada con un score de riesgo mayor y con una mayor clase funcional pero lo que se ha visto es que con el paso de los años la tasa de esternotomía disminuye y la tasa de mortalidad disminuye en relación con la mejoría sobre todo en los procedimientos técnicos en las propias válvulas en que los materiales son mejores etcétera y también por supuesto en la experiencia que van adquiriendo los profesionales otro ensayo clínico tiene que ver también con la TAVI pero de una manera un poco indirecta es el estudio de FLECTRES lo que ha analizado es la utilización de un dispositivo para evitar los fenómenos embólicos cerebrales durante la TAVI bien los ictus relacionados con la TAVI están en torno a un 4 o 7% la mitad son periprocedimientos si bien hay otros que se producen en los días y semanas siguientes se considera que están infracomunicados porque muchos de ellos incluso no son diagnosticados pero cuando se analizan con técnicas de imagen se observa que hay eventos silentes muy frecuentes en torno a un 70 o 80% de todos los pacientes sometidos a TAVI puede demostrarse fenómenos embólicos en estudios de resonancia magnética y esto se relaciona con un deterioro cognitivo con un mayor grado de demencia y de ictus posterior por tanto estos autores han diseñado un dispositivo que se llama TriWard que se coloca en el callado aórtico bloqueando los tres troncos supraórticos se fija en el tronco inominado tiene una malla que permite el flujo sanguíneo pero intenta filtrar los trombos mayores y han analizado en un ensayo clínico el papel de este dispositivo y han randomizado a un brazo de TAVI utilizando el sistema TriWard 45 pacientes y 38 pacientes a TAVI sin el dispositivo bien lo que se ha visto y es que el daño visto por resonancia esta gráfica lo que muestra es el volumen cero de lesiones es decir el 12% esto es intención de tratar y esto son pacientes tratados en torno al 12% solo el 12% de los pacientes tratados con TAVI no tuvieron lesiones cerebrales mientras que en los pacientes que fueron tratados con el dispositivo TriWard en torno a un 20 25% no tuvieron eventos cerebrales por tanto se añade una protección en torno a un 10% con el empleo de este dispositivo bueno aquí obviamente hay que sacar connotaciones de diversos tipos entre ellas las económicas y ya para finalizar el registro MitraClip de Estados Unidos este es el registro que han presentado el colegio americano y la asociación americana de cirujanos el dispositivo se ha aprobado en Estados Unidos en octubre del año 2013 para pacientes con insuficiencia mitral primaria severa sintomática y con un riesgo quirúrgico prohibitivo hay más de 100 centros operando en Estados Unidos y lo que se ha comunicado pues son los resultados de este registro una edad media de 83 años clase funcional 3-4 más del 80% de los pacientes con ingresos recientes por insuficiencia cardíaca con una cirugía previa en un tercio de los pacientes o es una población con un riesgo a que veas de un STS en torno a un 8-10% aproximadamente con un 94% de éxito de implante es realmente un número muy importante y con una resolución de la insuficiencia mitral también muy importante puesto que más del 60% se quedaron sin insuficiencia mitral con una insuficiencia mitral menor de 2 hasta el 93% y solo con un 5-7% de insuficiencia mitral mayor de 2 lo cual puede considerarse obviamente un éxito por tanto son pacientes con riesgo quirúrgico prohibitivo éxito importante complicaciones adversas graves menos del 3% mortalidad en torno a un 2,3% y a 30 días del 5,8% y comparado pues con otros registros eran pacientes probablemente con un perfil de más riesgo de hecho tenían 10 años más de media y con un riesgo mayor en todo caso parece que se muestra su factibilidad por tanto para concluir la visión del aspecto que me ha tocado contar quiero mostrar estas 6 conclusiones la TAVI es el tratamiento de elección en pacientes de alto riesgo ofrece menor o similar dependiendo del ensayo tasa de mortalidad e ictus y sin deterioro estructural al menos durante los 5 años siguientes algunos estudios abren la puerta a la TAVI en la población de riesgo estándar la prótesis sapien 3 con respecto a las prótesis previas reduce la mortalidad y los ictus en comparación con los modelos previos nuevos dispositivos de protección de ictus durante la TAVI parecen eficaces en la reducción de efectos eventos embólicos en los registros de TAVI en mundo real se reproducen los hallazgos de los ensayos clínicos y el registro americano de MitraClip confirma su factibilidad y eficacia en pacientes bien seleccionados bueno pues esto es todo lo que quería comentaros espero que os haya servido de ayuda y pasamos ya a la siguiente charla y en esta siguiente charla se va a encargar de presentarles el bloque de arritmias y de insuficiencia cardíaca nuestro compañero del hospital Moisés Broggi de Barcelona Román Freixa adelante Román buenas tardes en los próximos minutos vamos a desgranar seis estudios que creo que han sido interesantes en esta ACC 2015 celebrada en San Diego tres de ellos van a estar versados en fibrilación auricular y otros tres van a estar en insuficiencia cardíaca el primero de ellos es el ATAC Multisunter Randomized Trial es un estudio que a mi me ha parecido muy interesante sobre todo porque son en pacientes graves en pacientes sintomáticos que tienen insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular persistente son pacientes que se compara la ablación por catéter con amiodarona para ver si son capaces de controlar mejor el ritmo de esta población el estudio es realmente interesante porque incluyen a 203 pacientes graves cuando digo graves es porque son pacientes que tienen fracción de elección por debajo del 40% clase Nija 2-3 todos ellos todos ellos llevan implantados un desfibrilador o llevan terapia de resincronización cardíaca y tienen fibrilación auricular persistente fijaros bien que cuando analizamos esta población tenían una aurícula de alrededor de 48 milímetros tenían alrededor de 8,5 meses de fibrilación auricular persistente y la fracción de elección era del 30% en toda esta población no hubieron diferencias estadísticamente significativas y se aleatorizaron a dos grupos a un grupo de ablación por catéter y a otro grupo de tratamiento con amiodarona en el brazo de ablación por catéter se les permitió que en los primeros tres meses se pudiera hacer un segundo estudio para intentar completar el que hubiera quedado insuficientemente tratado en el primer abordaje y se tuvo un seguimiento alrededor de 26 meses bien esto es el resultado del endpoint primario el endpoint primario está basado en el número de pacientes que están libres de fibrilación auricular o de flúter en las dos ramas en la rama de ablación o en la rama de amiodarona y como veis en la imagen hay una diferencia estadísticamente significativa y con un impacto importantísimo en esta población que estábamos comentando de manera que los pacientes que estaban aleatorizados a la rama de ablación por catéter un 70% de ellos estaban en ritmo sinusal tenían un buen control del ritmo y estaban libres de fibrilación auricular a los 26 meses de evolución en comparación con el grupo de amiodarona que solamente un 34% se consiguió el correcto control del ritmo y pagaron un peaje de alrededor de un 10% de discontinuación del tratamiento por efectos adversos la mayoría de los pacientes en el brazo de tratamiento con ablación recibieron un aislamiento de las venas pulmonares y además se le añadió una ablación de la pared posterior y de los triggers no originados en las válvulas en las venas pulmonares y solamente un 22% recibió un tratamiento de ablación de las venas pulmonares y un aislamiento bien el abordaje más extenso ampliando el aislamiento de las venas pulmonares a estas cicatrices en la aurícula izquierda se asoció con un mejor control del ritmo y por tanto con un menor número de pacientes que estaban libres de filación auricular por tanto en este grupo de pacientes que se hace un abordaje mucho más extenso el 78% en el seguimiento al cabo de esos 26 meses están en ritmo sinusal y en cambio si solamente hacemos un aislamiento de las venas pulmonares el 36% consigue el control del ritmo también llama la atención que en esta población que está asignada a la ablación por catéter tiene una mortalidad mucho menor que en los pacientes aleatorizados al rama de la miadrona y también el número de hospitalizaciones el siguiente estudio que quiero tratar es un estudio basado en la en la ablación quirúrgica en aquellos pacientes que se tienen que someter de una valvulopatía mitral y tienen además una filación auricular persistente es decir aquella que dura más de 7 días o bien que tiene una filación auricular persistente a largo plazo de más de un año y quieren comparar diversos tipos de cirugía para comprobar si son capaces de mantener el ritmo sinusal en el seguimiento a todos los pacientes se les hizo un cierre de la orejuela izquierda el grupo de no ablación solamente se hizo esta técnica hubo un segundo grupo en el que se hizo el aislamiento de las venas pulmonares y un tercer grupo en el que se hizo aparte del aislamiento de las venas pulmonares un par de rayas un par de de líneas que van desde las venas pulmonares hasta la orejuela y la válvula mitral estamos hablando de una población de 70 años con un 43% de mujeres con una fracción de elección del 55% y casi la mitad de los pacientes están en clase funcional 3-4 en el que fijaros bien un 53% de la población tenían una filación auricular persistente de largo plazo y se les produjo una reparación de la válvula mitral alrededor del 60% de los pacientes bien el endpoint primario vuelve a ser el control del ritmo y mantenimiento del ritmo sinusal es decir pacientes que están libres de fibrilación auricular pero en este caso es tanto a los 6 meses como a los 12 meses del seguimiento y se tenía que demostrar con un halter de 3 días fijaros que el grupo de pacientes que recibió el tratamiento de la válvula mitral y además la ablación quirúrgica tenía un mayor número de eventos hay un mayor número de pacientes que estaban controlando el ritmo sinusal en comparación a aquellos pacientes que solamente se les hizo el tratamiento de la válvula mitral cuando se comparan los distintos grupos de ablación vemos que no hay diferencias entre el grupo de aislamiento de las venas pulmonares o bien el abordaje más extenso utilizando estas líneas extra de ablación con respecto a mortalidad vemos que no hay diferencias entre los dos grupos ni tampoco en los eventos adversos mayores tanto cardíacos como cerebrovasculares y cuando repasamos aspectos de calidad de vida vemos que en los dos casos prácticamente la mayoría de los de las scores que se han pasado pues no muestran diferencias estadísticamente significativas y únicamente vemos que los pacientes del brazo de ablación quirúrgica tienen un menor número de episodios de fibrilación auricular diaria cuando analizamos los efectos los eventos adversos serios vemos que no hay diferencias entre los dos grupos pero sí que vale la pena destacar que en el grupo de esta ablación más extensa esta ablación quirúrgica más extensa son pacientes que requieren un mayor número de implantes de marcapasos en concreto prácticamente tres veces más riesgo de requerir implantes de marcapasos el siguiente estudio que vamos a abordar es el Legacy el Legacy es un estudio también muy interesante fundamentalmente clínico en el que aborda la problemática de pacientes de más de 65 años y que tienen un índice de masa corporal por encima de 27 y como veremos más adelante son todos ellos pacientes obesos porque entre los diversos grupos el índice de masa corporal es de 33 y en este grupo de pacientes obesos que tienen fibrilación auricular paroxística o persistente se les envió a una clínica para hacer un abordaje más holístico teniendo en cuenta también un abordaje de manejo del peso a todos los pacientes se les dio se les dio una serie de consejos y además se les dio la oportunidad o bien de seguir un proceso un seguimiento en una clínica específica liderada por médicos para conseguir un mejor abordaje de la pérdida de peso o bien se les daba un formulario y una serie de herramientas que les tenían que utilizar ellos mismos para conseguir reducir el peso bien hubo un acorte de 355 pacientes y se dividieron en tres grupos en función de la cantidad de peso que habían llegado a perder a lo largo del seguimiento que es un seguimiento de cinco años de manera que teníamos un primer grupo que solamente consiguió perder menos del 3% del peso o que incluso ganó peso un segundo grupo que perdió entre el 3% y el 9% respecto al inicio del estudio y un tercer grupo en el que en el seguimiento consiguió una pérdida ponderal de más del 10% del peso bien el endpoint primario nos evalúa la carga de síntomas de la friuración auricular a través de una serie de escalas y lo que se puede comprobar es que los pacientes que pierden más peso los pacientes que pierden más de un 10% del peso en el seguimiento respecto al peso inicial tienen una mejor una menor sintomatología de friuración auricular menos episodios de friuración auricular son menos duraderos y menos sintomáticos por tanto tienen menos carga de friuración auricular respecto a los otros dos grupos de la misma manera cuando se evalúa el score de global well being estos pacientes que han perdido más peso se encuentran mejor están más satisfechos y tienen mejor sensación y mayor cualidad de vida otro endpoint primario de este estudio era el número de pacientes que estaban libres de fibración auricular utilizando una técnica de una amortización de Holter de 7 días y aquí de nuevo volvemos a ver otro dato que es tremendamente ilustrativo los pacientes que han perdido más peso más de un 10% del peso son capaces de mantener mejor el ritmo sinusal y tener una menor recaída en filación auricular tanto en el grupo de pacientes que no recibían fármacos antiarrítmicos o se les hacía ablación como en aquellos fármacos en los que se hacía un abordaje más intenso con fármacos antiarrítmicos y ablación fijaros bien que casi el 86% de los pacientes en esta rama que habían perdido más del 10% del peso se mantenían a los 5 años en ritmo sinusal otro aspecto importantísimo es que estos pacientes se pudo ver que a medida que perdían más peso se relacionaba con unos cambios estructurales beneficiosos a nivel cardíaco con reducciones importantísimas del volumen de auricular y también del tabique interventricular pero lo que interesa no es tanto la cantidad de peso que se pierde sino también el tipo de patrón de cómo se está perdiendo y interesa también saber si estos pacientes han perdido el peso a lo largo del tiempo de una manera lineal o bien han ido haciendo una fluctuación como si fuera un yo-yo bien vemos que los pacientes que pierden el peso de manera lineal tienen mejor pronóstico que los pacientes que tienen fluctuación y también dentro de la fluctuación se hizo tres diferenciaciones entre menos del 2% entre el 2% y el 5% y más del 5% de fluctuaciones en el peso y en el seguimiento bien los pacientes que tenían mayor fluctuación son los que tuvieron un peor pronóstico y que llevaron un peor control del ritmo cardíaco en cambio los pacientes que tenían una escasa fluctuación de su peso se correlacionaba con un mayor número de un mejor control del ritmo del ritmo sinusal en el análisis multivariado se pudo ver que los pacientes que perdían menos del 3% son los que tenían más relacionados con recurrencias en infilación auricular de hecho los pacientes que perdieron más del 10% eran los que tenían mayor asociación con estar libres de infilación auricular en el seguimiento y también el hecho de que los pacientes tuvieran una fluctuación mayor se relacionaba con mayor índice de recurrencias de infilación auricular otro estudio que vamos a comentar es el MUT-HARF-Failure trial es un estudio en pacientes sintomáticos con infilación auricular clase 2-4 y una fracción de erección reducida y depresión mayor que se les aleatorizó a utilizar tratamiento con escitalopram o placebo y la verdad es que el estudio no resultó demasiado esperanzador porque estos pacientes ni el endpoint primario que era tiempo a muerte y hospitalización ni tampoco el grado de mejoría utilizando unas escalas de depresión pudieron comprobar que hubieran diferencias entre el grupo placebo y el grupo escitalopram otro estudio que ha sido interesante es un estudio que es el Augment-HARF-Failure trial que consiste en la administración en la inyección intramiocárdica de un polímero que es inerte que se llama algisil en la pared libre del ventrículo como veis aquí se hace una serie de inyecciones pequeñas aquí separadas un centímetro entre una y otra con el objetivo de reducir el diámetro del ventrículo izquierdo como veis aquí y prevenir o intentar que la progresión de la insuficiencia cardíaca sea menor requiere de una mini esternotomía para poder realizar esta técnica y se incluyeron 78 pacientes con depresión de la función ventricular que tenían un consumo de oxígeno bajo entre 9 y 14 mililitros por minuto y un volumen telediastólico del ventrículo izquierdo entre 30 y 40 se asignaron 40 y 38 pacientes en cada una de las ramas y el objetivo era ver el consumo de oxígeno a los 6 meses bien los resultados también son de nuevo bastante interesantes porque vemos que en el grupo algisil estos pacientes mejoran la capacidad el consumo de máximo de oxígeno con medido a través del pic VO2 mejoran también el tiempo de ejercicio la cantidad de metros que realizan en el test de los 6 minutos y mejoran también la clase funcional con una morbimortalidad pero operatoria que es aceptable y que en el estudio después de la hospitalización índice se pudo comprobar que estos pacientes parecía que tenían menos tendencia a ingresar por insuficiencia cardíaca y el último estudio que vamos a hablar es el VAT para la terapia de activación de los valoreceptores en pacientes con insuficiencia cardíaca y depresión de la función ventricular consiste en la implantación de un dispositivo a nivel subcutáneo y la colocación de un electrodo a nivel del seno carotidio que estimula por vía aferente a nivel cerebral y produce una regulación del sistema nervioso central inhibiendo el tono simpático y aumentando el tono parasimpático esto produciría una reducción de la frecuencia cardíaca y esto provocaría un cierto remodelado una mayor vasodilatación y por tanto una reducción de la presión arterial y una mayor diuresis con una menor secreción de renina son pacientes con fracción de adicción alrededor del 25% todos ellos en clase 3 con un test de walking de 300 metros aproximadamente de nuevo los resultados vuelven a ser bastante increíbles de manera que estos pacientes que todos estaban en clase 3 en el seguimiento presentan una mejoría sintomática y mejoran claramente la clase funcional también mejoran la calidad de vida mejoran el número de metros que recorren el test de los 6 minutos los niveles de NT por NP también disminuyen y también disminuyen el número de días de ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca y ya como conclusiones me gustaría destacar en estas dos diapositivas unas frases de cada uno de los estudios en el estudio ATAC en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica y friración auricular persistente la ablación con catéter es más eficaz que el tratamiento con amiodrona para mantener el ritmo sin usar a largo plazo además se asocia con una reducción de mortalidad y de las hospitalizaciones en el segundo estudio el surgical ablation of atrial fibrillation en pacientes con volvulopatía mitral y friración auricular persistente la cirugía valvular mitral y la ablación quirúrgica de la friración auricular permite un mejor control del ritmo cardíaco aumentando la proporción de pacientes libres de FA en el seguimiento el estudio legacy en pacientes obesos con friración auricular paroxística o persistente la estrategia de perder peso de forma sostenida evitando fluctuaciones se relaciona con una reducción dosis dependiente de la carga de friración auricular el mantenimiento del ritmo sinusal y se asocia a un beneficioso remodelado estructural cardíaco en el MUD HF en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica sintomática y depresión mayor el tratamiento con escitalopram no mejoró los síntomas depresivos y fue similar al placebo en términos de mortalidad y hospitalización en el seguimiento en el augment HF la administración de algisil intramiocárdico en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada tiene una morbimortalidad aceptable se relaciona con una mejoría sintomática y aumenta la capacidad funcional del corazón podría tener un potencial impacto favorable en la reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y finalmente el BAT for Hair Failure Reduced Dejection Fraction la terapia de activación de los valoreceptores carotidios es segura y mejora los síntomas de los pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida se asocia con una mejoría de la clase funcional calidad de vida capacidad de esfuerzo NT-ProBNP y reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca muchas gracias pues muchas gracias Román por la presentación y el esfuerzo de recopilación de información y vamos ya con la última de las presentaciones que tendrá al doctor Pedro Botet como su ponente y concretamente es el bloque relacionado con las dislipemias y lo que este congreso ha dado de sí con respecto a este tópico adelante gracias José Ángel muy buenas tardes desde desde el congreso de la ACC como no podía ser de otra forma también se han abordado temas lipidológicos y quería compartir con todos ustedes pues las las vivencias que hemos considerado las más importantes en primer lugar una mesa que hubo sobre guías clínicas una mesa que despertó a priori mucho interés ya no sólo por el título fíjese ustedes guías clínicas evolución revolución o devolución ya no sólo por el título sino por los primeros espadas que participaban que participaban los directos responsables de las guías americanas Neil Stone dice donde está la carnaza el responsable de la guía europea el profesor Catapano dice no tiempo para revolución dejemos que el curso continúe el representante de las guías de la NLA que es la National Lipid Association que para decirlo de alguna forma es la continuación de las antiguas guías del National Cholesterol Education Program y el representante de las guías canadienses Paul Poirier pues como les digo a pesar de el interés que había despertado tanto el título como los ponentes nadie nadie se movió de lo estrictamente marcado por cada uno de sus guías y por lo tanto nuestro gozo quedó en un pozo y además aprovecharon para presentarnos un registro el registro de que en ustedes aquí al final el Pinnacle mega registro americano en el que habían incluidos más de 4.2 millones de pacientes y el principal flash es que un 32,4 pacientes de alto riesgo no recibían tratamiento con estatinas evidentemente dentro del tema de las disdipemias y fundamentalmente por lo que a la terapéutica se refiere este es el año de nuevas moléculas y concretamente de los anticuerpos monoclonales frente a PCSK9 y concretamente se presentaron los resultados con este anticuerpo monoclonal Evolucumab con objetivos clínicos carrivasculares se presentaron lo que es en conjunto el programa Osler y el estudio Osler 1 y Osler 2 que proceden de lo que serían la fase 2 y la fase 3 de los estudios previos con esta molécula concretamente se recogieron con el 74% de los pacientes incluidos en estas fases 2 y 3 4.465 pacientes se randomizaron 2 a 1 en el grupo de tratamiento activo con Evolucumab versus el grupo de tratamiento convencional vean ustedes que el seguimiento mediano fue de casi un año hubo solo un 7% de descontinuación de tratamientos y un seguimiento que de alguna forma valida el estudio de un 96% como era de esperar y de acuerdo con las experiencias previas de los resultados de fase 2 y de fase 3 a las 12 semanas los pacientes mostraron una reducción intensa de colesterol LDL reducciones del 61% y que por lo tanto están perfectamente en línea con la experiencia que disponemos de estos anticuerpos monoclanales y que evidentemente se acompañan pues con prácticamente una consecución del 90% de los objetivos terapéuticos cuando estos son de un LDL por debajo de 100 o bien del 70 y pico por ciento cuando son de un LDL por debajo de 70 también presentaron datos de sobre los otros parámetros lipídicos de mejoría de colesterol no HDL y de lipoproteína aquí tienen el principal resultado del estudio estudio con un objetivo primario clínico muerte infarto de miocardio ingreso por angina inestable revascularización coronaria ictus e ictus transitorio e ingreso por insuvencia cardíaca y fíjese ustedes como hay una reducción del 53% entre el brazo de tratamiento activo y el brazo de tratamiento convencional en cuanto al perfil de seguridad y dados estas reducciones tan importantes de colesterol de L fíjese primero en la parte final de la tabla en la que se compara todos los tratamientos activos versus el tratamiento estándar no hay diferencias en perfil de seguridad es un perfil de tolerancia excelente y además los autores clasifican a los pacientes en función de la concentración de LDL conseguida y les quiero llamar la atención que pacientes que habían llegado a alcanzar niveles de LDL inferiores a 25 miligramos por decilitro tienen el mismo perfil de seguridad y la misma tolerancia que el grupo control que era tratamiento convencional por lo tanto una gran importancia en cuanto al tema de seguridad aquí tienen lo que serían las principales conclusiones del estudio reducciones de colesterol de LDL a la semana 12 de 61% con una reducción máxima de 73 miligramos de decilitro y alcanzan de forma media un LDL de 48 miligramos de decilitro reducción de beneficios clínicos de episodios cardiovasculares en un 53% al año que era lo que marcaba el estudio y todo ello con un perfil de seguridad muy correcto muy aceptable y con una perfecta tolerancia incluso en pacientes que llegan con niveles de colesterol LDL por debajo de 25 miligramos de decilitro entramos ya en un bloque que sería subanálisis del estudio Improvit lo que sería el estudio la joya de la corona esto era un póster esto se presentó de forma oral común y póster y por eso no les hago la separación de cada una de las figuras en este primer subanálisis lo que hicieron es una estratificación del riesgo de los pacientes y me dirán por qué clasificaron a los pacientes si ya eran pacientes de muy alto riesgo dado que eran pacientes con un síndrome coronario agudo pues aprovecharon que hay una herramienta y un score según la clasificación de Rich que utiliza toda una serie de parámetros de la edad el sexo estatinas tipo de tratamiento etcétera y valora si esto ha podido tener algún efecto en los resultados finales como pueden ver ustedes en principio según el cuartil de riesgo a más riesgo mayor incidencia de episodios cardiovasculares por los resultados finales que independiente los beneficios del estudio Improvid los beneficios del tratamiento combinado estatina con EZ-Timiva son independientes de la estratificación del riesgo de estos pacientes El segundo subanálisis que les quiero presentar es el que hace mención en cuanto a la categorización de los pacientes del estudio Improvid en función de la concentración de colesterol LDL basal es decir de su nivel de inclusión en el estudio y ya les digo que pueden ver en la que serían estas dos curvas como la curva azul que es la de el tratamiento con la estatina en monoterapia y en la curva en rojo que es la curva de la estatina más EZ-Timiva como las dos curvas son exactamente iguales y que por lo tanto los resultados son independientes los resultados del estudio Improvid son independientes del colesterol LDL basal les quiero recordar que estudios previos con estatinas como el estudio HPS ya lo habían demostrado pero faltaba demostrarlo en el tratamiento de combinación y les traigo en último lugar lo que les he dicho antes lo que sería la continuación de la joya de la corona el estudio Improvid que se presentó en su momento en la American Heart en Chicago y que demostró que el tratamiento de combinación EZ-Timiva con Simvastatina en pacientes con un síndrome coronario agudo disminuía el número del primer evento aquí lo que nos aportan es un estudio no del primer evento sino del número total de eventos ¿por qué este nuevo enfoque del número total de eventos? pues porque cuando uno tiene un primer evento y si este evento evidentemente no es mortal uno puede seguir teniendo eventos sucesivos este enfoque no ha sido demasiado estudiado solo disponemos de dos estudios previos con estatinas que son el Prubit y el Ideal que nos demuestran que es de interés no solo el primer evento sino los sucesivos y por lo tanto este ha sido el objeto de estudio de esta segunda parte del Imprubit no les explico la metodología porque ustedes la conocen bien y yo creo que está muy fresca de cuando se presentó en la AJA de Chicago solo en cuanto los números de los eventos totales primer evento y que esto sería resultado Imprubit primera parte 5.314 pero fíjense que si nos vamos a la parte blanca del pastel 4.000 hubieron 4.231 eventos sucesivos de forma repartida estos 4.000 y pico de eventos sucesivos hubieron casi 2.300 un segundo evento casi 1.000 eventos que fueron un tercer evento 500 que fueron el cuarto evento y 500 pacientes presentaron más de cuatro eventos ¿qué pasa con analizamos el número total de eventos pues bien si se fijan en la parte inferior tenemos en estas barras solos tratamiento con simvastatina en las barras más en colores llamativos tratamiento de combinación pues si nos fijamos en el primer evento y esto es lo que nos trajo el Imprubit primera parte hubo una reducción del primer evento de un 0.64 que es lo que ya sabíamos si nos vamos a la parte superior hubo una reducción de eventos sucesivos del 12% por lo tanto sigue habiendo mejoría con el tratamiento continuado durante seis años del tratamiento de combinación cuando vamos a ver los objetivos secundarios igual que en la primera parte del Imprubit hubo una reducción del 78% en la parte de episodios adicionales o sucesivos la reducción fue todavía mayor fue de un 21% si vamos a ver en esta en el objetivo primario a expensas de que hubo estas reducciones de eventos fíjense ustedes que hubo una reducción de eventos fundamentalmente a expensas del infarto de miocardio no fatal y del ictus no fatal no así en el tema de las revascularizaciones muerte cardiovascular e angina inestable por lo tanto y concluyen los autores de esta segunda parte del estudio Imprubit estos resultados de alguna forma apoyan el tratamiento prolongado e intensivo con terapia de combinación para conseguir evitar eventos cardiovasculares sucesivos este tipo de análisis tiene implicaciones dado que el paciente puede seguir teniendo eventos por lo tanto va a tener implicaciones en la morbilidad en la necesidad de mayores hospitalizaciones y evidentemente costes económicos y que estas consideraciones no siempre se han tenido en cuenta en el análisis de pacientes con síndromes coronarios agudos a cabo con lo que serían los mensajes que les traemos las cosas que se tenían que llevar a casa desde la ACC de San Diego en cuanto a las guías clínicas lo siento nada nuevo cada uno sigue en sus 13 en cuanto a los inhibidores de PCSK9 decirles que la reducción de colesterol de lecon fármacos no estatínicos se acompaña de beneficios clínicos faltaría la coletilla a un año concentraciones de colesterol muy bajas por debajo de 25 se han mostrado seguras y por último y por lo que hace referencia el estudio Improvit ha demostrado no solo disminución del primer episodio sino del número total de episodios cardiovasculares y que los beneficios clínicos son independientes de la concentración basal de colesterol de león y de la estratificación según el Rich Score para predecir futuros episodios cardiovasculares muchas gracias perfecto Juan muchas gracias por la presentación la verdad es que nos hemos pasado un poco del tiempo previsto pero dada la ingente cantidad de información que habéis podido comprobar intuyo que los que habéis estado conectados pues nos lo disculparéis no vamos a evitar tener 5 o 10 minutos de coloquio para intentar aclarar algunas dudas y de hecho pues vamos a utilizar alguna de las preguntas que nos habéis enviado bien a través del chat y bueno en primer lugar he de disculpar a doctor Barón porque ha tenido que irse digamos antes de terminar el coloquio por problemas de enlace así que no podremos contar con él en el coloquio y voy a empezar con la doctora Dalmau ha habido varias preguntas en la misma línea sobre todo centradas en el empleo de la doble antiagregación a largo plazo en el paciente con enfermedad estable doble antiagregación con ticar reloj más allá del año en qué pacientes y hasta cuándo son los resultados del PROMAIS extrapolables en nuestra práctica clínica habitual ¿qué piensas de este tema? Pienso que la elección del Pegasus ¿no? ¿te refieres? Sí La elección del Pegasus es que hay que individualizar porque bueno el Pegasus selecciona una población de pacientes que tienen alto riesgo de nuevos eventos por sus características pero ya nos dice que ojo que si hay un beneficio pero a costa de más hemorragias entonces sacar de aquí unas directrices que valgan un poco como de esquema para todos yo creo que no vale aquí hay que hacer un traje a medida para cada paciente tampoco tenemos estudios parecidos con otros antiagregantes con otras tienopiridinas igual se realizarán y no sé si estás de acuerdo yo creo que que tanto como para poner doble antiagregación con ticarrelor y aspirina de forma indefinida para todos los pacientes con cardiopatía isquémica crónica no es supongo que habrá que intentar buscar aquellas poblaciones que más se beneficien y a partir de ahora estaremos digamos en la búsqueda de hacerles la criba de cuáles son los pacientes que más se beneficien mire ya continúo contigo otra de las informaciones importantes es el papel del TAC dos ensayos clínicos que lo han analizado nos preguntan en qué posición crees que queda el TAC dentro del arsenal diagnóstico del dolor torácico en pacientes estables alguien dice en la misma línea con más proporción de ergometrías convencionales en la rama funcional del PROMAIS a lo mejor la diferencia de coste sería claramente beneficiosa yo creo que los dos estudios parece que van en direcciones un poco distintas pero realmente son visiones distintas de lo mismo yo creo que como estrategia inicial sistemática no es necesario primero porque hay muchos pacientes que con una buena historia clínica y una prueba de esfuerzo sencilla y barata muchas veces creo que los tenemos bastante etiquetados el TAC probablemente esté infrautilizado a lo mejor en nuestro medio todavía y tiene su papel pero por ahora no podemos decir según estos resultados que sea mejor que otras estrategias una vez más aquí pues entra en juego la individualización pero sí que son necesarios estudios como estos para definir en qué poblaciones es mejor empezar por una por ver la anatomía y en cuáles nos podemos conformar con algo o más barato o más sencillo de todas maneras da la sensación de que tampoco nos tenemos que volver locos poniendo TAC No, porque claro estamos hablando de una población de pacientes que es muy grande además son pacientes de bajo riesgo de pocos eventos ya hemos visto 3% en seguimientos de más o menos dos años o sea que no es una no es una población en la que tengamos que asumir un riesgo alto de eventos y además son pacientes estables que los fármacos funcionan también yo creo que está bien estratificarlos y llegar al diagnóstico pero pero no estamos hablando de pacientes agudos Muy bien gracias a la doctora Dalmau ahora pasaría al doctor Aldama a ver aquí también se han tocado en el chat dos aspectos que son a ver cuál te parece la mejor estrategia en pacientes con infarto y enfermedad multivaso recientemente se han publicado múltiples ensayos clínicos con diferentes diseños ahora hay una nueva aportación cuál crees que teniendo en cuenta esta última aportación y formaciones previas debería de ser ahora la más la aproximación más posibilística Bueno lo que tenemos claro a la luz de los tres ensayos que existen que son el Prami el Culprit y el Dalami 3 que se ha presentado en San Diego ahora es que no hay que hacer lo que no hay que hacer es cuando tienes un paciente con enfermedad multivaso que ha sufrido un infarto lo que no tienes que hacer es reoscurizar solo la arteria del infarto y mandarlo para casa eso no lo debes hacer de hecho creo que no lo hace ningún cardiólogo ¿qué hay que hacer con las otras lesiones? el Culprit y el Prami que son estudios británicos lo que decidieron es reoscurizar todas las lesiones en el mismo acto y el Dalami dice bueno yo no las reoscurizo yo lo que hago es las evalúo durante la geoplastia primaria y en función de cómo son de funcionamiento de la mente de la mente de la mente de la mente decidió reoscurización en un segundo procedimiento que yo creo que es lo que hacen la mayor parte de los cardiólogos porque los cardiólogos yo creo que en España sobre todo cuando un paciente tiene un infarto anterior y tiene una lesión del 95% de la coronaria derecha siempre se pregunta cuál es la repercusión funcional así que a mí lo que me parece más razonable es en enfermedad multivaso asegurar abrir la arteria responsable que es lo que garantiza el pronóstico del paciente y antes de darle el alta evaluar la repercusión funcional de las lesiones que le quedan que es lo que parece más razonable lo que siempre se ha hecho y lo que el Dalami apoya con respecto a esto nos preguntan aquí la ventaja del Dalami es debido principalmente perdón perdón decía que nos preguntaban aquí si la ventaja en el Dalami es debido principalmente a un menor número de procedimientos repetidos más que una relación de eventos duros claro el seguimiento del Dalami es hasta 36 meses es decir bueno tres años y lo que se ve es que las curvas se separan desde el principio y por qué se separan no porque el paciente muera más es decir no tiene más eventos porque se muera ni porque tenga más infartos lo que hace es remascularización urgente y no urgente es decir el paciente vuelve con dolor torácico y hay que remascularizarle esas lesiones que no estaban remascularizadas porque le habíamos dado de alta sin remascularizar o sea que la lección del Dalami es bueno no hay que volverse loco remascularizando todas las lesiones que encontremos en un paciente con un infarto y enfermedad multivas bien antes comentábamos con Regina el espectro la doble terapia antiagregante en el espectro de menos riesgo que es la enfermedad coronaria estable y ahora te paso la pregunta al otro extremo del espectro que es en el síndrome coronario agudo ¿cómo crees que está este escenario de la doble antiagregación en el síndrome coronario agudo? bueno yo creo que el escenario de la doble antiagregación en el síndrome coronario agudo es a reducirse ¿vale? la mayor parte de los pacientes con síndrome coronario agudo llevan un estén entonces cuando son dados de alta tienen dos razones para llevar doble antiagregación plaquetaria una el estén que generalmente es farmaco activo y que se recomienda 12 meses de doble antiagregación y dos el síndrome coronario agudo en el que las guías recomiendan también 12 meses yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos recomendaciones voy a explicar por qué actualmente las guías reconocen que en pacientes con este farmaco activo bastan 6 meses de doble antiagregación plaquetaria hay varios estudios el Optimi el Optimize el ProDigi el Estelent que lo que aleatorizan es a pacientes con estén farmaco activo 3 o 6 meses versus 12-24 meses prolongar la doble antiagregación en pacientes que llevan un estén farmaco activo por un síndrome coronario agudo no produce más beneficios y lo que produce es más sangrados pero es que estos estudios que inicialmente se hicieron para estén farmaco activos incluyen pacientes con síndromes coronarios agudos el ProDigi incluye un 80% de pacientes con síndrome coronario agudo así que nos da respuesta a la siguiente pregunta cuando un paciente tiene un síndrome coronario agudo y le implanta un este fáraco activo de segunda generación 3 meses de doble antiagregación es peor que 24 meses el ProDigi nos dice no es igual de eficaz no se trombosa más el estén no tiene más síndrome con los agudos el paciente y le evitamos agregados así que el mensaje que yo daría es si ustedes tienen que retirar la doble antiagregación de un paciente porque va a ser operado de una neoplasia porque tiene una intervención urgente y lleva 6 meses de doble antiagregación plaquetaria retírenlo con toda tranquilidad retírenlo con toda tranquilidad Muy bien Guillermo y paso a Román a ver has presentado dos cosas que me han llamado poderosamente la atención que supongo que los demás también y una de ellas claramente es el nuevo tratamiento de la fibrilación auricular que es el adelgace usted en lugar de enviarlo a la ablación a ver cuéntame qué te parece este estudio Hombre este estudio a mí es el que más me ha gustado porque desde un punto de vista clínico tiene todo el sentido del mundo sí que es verdad que se había visto que en pacientes que tenían fibrilación auricular la pérdida de peso podía conseguir mejorar el control del ritmo de estos pacientes pero no se había visto en un estudio más largo en un estudio en el que se pudiera comprobar que esta reducción fuera sostenida en el tiempo y tampoco se había visto la posibilidad de que tuvieras una fluctuación en el control del peso y que esto pudiera influir en un mejor mantenimiento del ritmo sinusal realmente yo creo que los resultados son muy espectaculares porque en el grupo de pacientes que pierde más del 10% respecto al peso inicial en el seguimiento y les das algún tipo de fármaco antiarrítmico prácticamente el 85% de ellos se mantiene al cabo de 5 años en ritmo sinusal en comparación con los pacientes que no han perdido peso o que incluso lo han ganado y también en aquellos pacientes que actúa la pérdida de peso como un yo-yo ahora gano 3 kilos ahora bajo 2 ahora subo 1 ahora pierdo 3 pues este este patrón también se relaciona con un con un peor control del ritmo cardíaco me parece que es un un estudio muy interesante y realmente a mí lo que me ha poderoso también la atención es que un estudio como es el ATAC en el que pacientes tan graves que están tan sintomáticos portadores de un desfibrilador y de terapia de resincronización algunos de ellos y que tenían filación auricular persistente con más de 8 meses y una aurícula dilatada sean capaces con el tratamiento de ablación pues conseguir unas tasas de éxito a los 24 meses alrededor del 70% a mí me parece realmente increíble de hecho te iba a preguntar al respecto es uno unos resultados que a mí me sorprenden excesivamente yo creo bueno no me atrevo a ponerlos en duda o sí pero es que es una población con una patología muy avanzada y que esto consiga ese beneficio realmente sorprendente bueno muy bien Juan nadie se ha atrevido a cambiar las guías pero es evidente que la información del Improvit e incluso de los nuevos fármacos como el Evelocumab que reduciendo las cifras de colesterol y el Evelocumab obtienen más beneficios deberían de alguna manera de intentar provocar un cambio en el sentido de que el LDL cuanto más bajo mejor o al menos es la impresión que yo tengo no sé como lo ves tú como tú muy bien dices ya no solo no es que en la sesión siguieran en sus treces que ni dieron sensación de abrir una ventana para hacer algún cambio en aras de las nuevas evidencias que hay y que parece que se pueden avecinar entonces yo creo que en estos momentos podríamos decir después de las estatinas hay vida y sigue habiendo vida y como contestación directa a lo que tú me dices José Ángel acaba de salir publicado un comentario invitado en la revista aterosclerosis por tres miembros de la sociedad española de aterosclerosis que de alguna forma proponen un cambio en lo que sería la terapéutica en pacientes de muy alto riesgo y por lo tanto pacientes como son los pacientes con un síndrome o después de un síndrome coronario agudo vamos a dar por terminado el el coloquio aquí porque además ya estamos en una hora avanzada bueno me comunican que hay una encuesta de satisfacción a través de la página de la SEC así que os agradeceríamos si es posible que accedieseis a ella para rellenarla y bueno al menos intentar ver qué utilidad ha tenido esta presentación yo no quiero cerrar sin agradecer en primer lugar a vosotros vuestra presencia por confiar en la sociedad española de cardiología y en nosotros que humildemente hemos intentado transmitir la información de este congreso a mis compañeros que han hecho un trabajo extraordinario de recopilación y de presentación a la sociedad española de cardiología por acogernos con su amabilidad habitual y por supuesto a los laboratorios MSD de los cuales sin su patrocinio pues esto no se podría llevar a cabo finalmente os recuerdo que esta sesión quedará colgada en la página web para vuestra revisión en cuanto podáis y nada más muchas gracias por vuestra presencia y hasta la próxima nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.